El nivel general cerró este mes con 3,77 al alza. Es una suba bastante considerable. No registrábamos una suba así desde mayo de 2016. Y en general todos los capítulos subieron, excepto uno, pero que fue por una cuestión técnica, que fue educación. El resto de los capítulos subieron en el orden, algunos capítulos en el orden casi del 5%, como puede ser transporte, comunicaciones y salud. Y alimentos y bebidas anduvieron en 4,5. Y otros capítulos también anduvieron en el 4%, que es un alza muy grande. En general, yo te diría que dentro de alimentos y bebidas, subió casi todo, encabezando por ahí las subas, los cortes de carne, todos los que sean cortes de carne vacuno. También subió todo lo que era pollo, también, y verduras. Y en general, todo lo que sean alimentos preparados en base de harinas. Todo lo que es la canasta familiar fue muy afectada a lo largo del mes de agosto. Hoy nos enterábamos de la noticia de que aumentaron los combustibles. ¿Qué observaron durante el mes de agosto? Bueno, el capítulo que más varió fue precisamente transporte y comunicaciones, que incluye combustibles. Y lo que tuvimos fue a lo largo de todo el mes, subas, creo que a lo largo de 6 semanas, registramos 5 subas. O sea que casi una vez por semana iba subiendo. Y bueno, actualmente eso sigue apareciendo en el mes de septiembre, así que probablemente el impacto se siga registrando en septiembre. Más allá de hablar de algún aspecto en particular que haya aumentado, ¿qué observaron? ¿Observaron un tipo de gradualismo semana a semana en agosto, teniendo en cuenta la corrida bancaria de la última semana del mes? Mira, lo que nosotros medimos semanalmente la inflación, tuvimos un fuerte impacto la primera semana. Y después fue subiendo suavemente hasta final de mes.